Ahora, vamos a ponerles un tutorial sobre cómo realizar otra de nuestras prácticas del curso. Vamos a procesos básicos. Y en esta ventana vamos a encontrar una que dice efectos de texto. En realidad, estos efectos son tres. Uno, para hacer un efecto de humo, que es una máscara con texto. Otro, para hacer una máscara con un vehículo en movimiento. Y uno más, para hacer una máscara con un personaje. Vamos a empezar con este. Aquí tenemos una imagen de humo. La vamos a pasar a la línea de tiempo. Y fíjense lo que vamos a hacer. Aquí va aumentando el humo. Y aquí como que sale esta segunda bocanada. A partir de ahí, vamos a ir poniendo nuestro texto. Vamos al menú Archivo, Nuevo, Título heredado. Y vamos a escribir una palabra aquí. Qué imaginación, ¿verdad? Bueno. Este tipo de letra tampoco se me hace muy apropiado para el efecto. Vamos a cambiarlo por uno que se vea más suave. Este puede ser. Este título lo voy a poner a partir de aquí. Y hasta el final. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una máscara. Anexamos aquí un PDF en el que se ve explicando paso a paso el proceso. Vamos a seleccionar el clip de texto y vamos a ir a la ventana Control de efectos. Vuelvo a repetir. Si esta ventana no está, voy a cerrarla, no estuviera visible. Vaya hacia ventana, controles de efectos y ya aparece. Y vamos a abrir aquí las propiedades del texto. Podemos animar el movimiento, pero no lo requerimos. Lo que sí vamos a hacer es animar la opacidad. ¿Cómo? Con una máscara. Aquí tenemos varios tipos de máscara. Y voy a hacer una máscara rectangular. Tomo el rectángulo y como ven, se dibuja una máscara. Y ahora la vamos a animar. Si se fijan, al crear una máscara, se crearon estos relojitos. Me voy a ubicar donde ya quiero que el texto esté completo. Y a partir de ahí voy a animar el trazado de máscara. Un detalle importante es este. A veces al seleccionar sobre otra parte, aparentemente la máscara desaparece. Tú tienes que regresar a esta ventana de control de efectos y al hacer clic sobre máscara, esta va a volver a aparecer. Aquí me regreso, repito el primer cuadro y aquí tenemos un keyframe. Bien, en este otro keyframe, yo voy a ir quitando la máscara. Repito, esto va a ser ahorita un previo, muy rápido. Y después lo vamos a ir corrigiendo. Pero aquí, lo paso rápido, vean cómo se anima la máscara. Y el humo aparece. Aquí me voy a ubicar en este keyframe. ¿Y qué voy a hacer? También voy a modificar otros parámetros de la máscara, como este de calado. No sé, le voy a poner un 34. Vamos a ubicarla para que la vean. 34. Y vamos a expandirla un poquito. En 17. Aquí, voy a dar un clic y me voy a ir a Movimiento. Voy a animar la posición para que cuando termine el humo de extenderse, se mueva junto con el humo de atrás. Inclusive, hasta lo vamos a levantar un poquito para que se mueva con el humo de atrás. Ven cómo se va moviendo. ¿Qué necesitamos para hacerlo más realista? Se cambia el modo de fusión. Seleccionen la capa a la que le van a cambiar el modo. En este caso es el texto. Y aquí, bajo Opacidad, se encuentran los diferentes modos de fusión. Son muy similares a los de Photoshop. Podemos ver cuál es el que funciona mejor. Sobreponer, luz suave. Este me gusta. Hay algo que podemos hacer para hacerlo más real. Vamos a ir aquí al menú Efectos. Efectos de video. Y entre los efectos de distorsión, vamos a buscar uno que dice Deformación de ondas. Vamos a verlo. Yo creo que va muy rápido. Ah, no. Ahí va bien. Simplemente ya para terminar el efecto, vamos a irnos a Efectos, Transiciones de video. Y vamos a darle disolvencia cruzada. Y le vamos a poner una disolvencia al final. Vamos a hacer... Para poder ver lo que estamos haciendo. Y la vamos a alargar. Ahí está. Nuestro segundo ejercicio va a ser muy similar. Vamos a poner aquí... Este auto. Y un título que va a desaparecer. Otro título... Lo vamos a poner de la misma manera. Nuevo. Título heredado. Aceptar. Y aquí voy a crear el texto. Aquí quiero usar alguno de estos tipos de letra preestablecidos que tiene Premiere, que tiene muchos. Vamos a ver cuál me gusta. Voy a usar este. Potencia. Pero está muy, muy, muy grande. Entonces... Voy a disminuir el tamaño. Aquí tenemos... Una inclinación. Que se la voy a poner. Y le voy a cambiar el color de inicio por uno más, digamos, automovilístico. ¿No? Un rojo. Y ahí está ya potencia. Y el de abajo... Vamos a ponerle simplemente un amarillo más vivo. En realidad, lo que quiero hacer es que este texto quede inclinado. Para ello, me voy a ubicar aquí. Y lo voy a alinear con la carretera. Ahí está. Ahora, simplemente lo arrastro y lo pongo arriba del video. Pero aquí, yo creo que hasta aquí... No necesitamos más texto. Voy a cortar... Todo el texto que sobra. Y vamos a animar una máscara. Aquí no la necesitamos. Y la vamos a necesitar solamente en esta parte. Que ya... Se acerque el auto. De la misma manera, selecciono el texto. Me voy a control de efectos. Ya dijimos que si no sale, hay que buscarla en ventana. Y en opacidad, encontramos las máscaras. Aquí... Elijo mi máscara de rectángulo. ¿Por qué elijo la de rectángulo? Bueno, pues porque es la que se adecua... A la forma del texto. Y aquí, no le vamos a hacer nada. Hasta ahí que se empieza a acercar el auto. Le voy a poner el keyframe... De trazado de máscara. Voy a corregir tantito... La posición. Mientras tú no pongas keyframes... Todos los cambios que hagas, digamos... Son... Por decirlo así... Este... Permanentes. Pues... Aquí en el último cuadro... Vamos a ir animando el texto a medida que se acerque el auto. Para poder ver lo que estoy haciendo, voy a hacerlo un poco más grande. Aquí... Cierro todo lo que no necesito y le doy el click a la máscara. Aquí está. Aquí otra vez. La voy acomodando. Para irme cuadro por cuadro, puedo utilizar... Estas flechitas o las flechas del teclado. Aquí en este cuadro, el auto ya avanzó bastante más. Esta animación no necesita ser perfecta porque el movimiento es tan rápido que ni siquiera se va a notar con claridad. Hasta acá ya se ve un avance sustancial del auto. Igual aquí me guío por la carrocería. Y dejamos visible el texto. También podíamos haber hecho con la pluma una máscara que tuviera forma. Aquí, vean, se convierte y podemos crear otro keyframe para adecuarlo a la forma del auto. Con que tú hagas clic en cualquiera de las líneas, vean, sale aquí una plumita con un más. Aquí, pues ya es muy poco lo que necesitamos de texto. Prácticamente solo la letra P. Y ni eso, yo creo. Bueno, sí, ahí está. Ahí está. Dos keyframes. Y ya aquí no necesitamos nada. Vamos a ver nuestra animación. Ahí se ve como el auto. Voy a darle clic al de abajo para que no se vea la máscara. El auto hace desaparecer el texto. Quiero arreglar esto del texto. Aquí en el punto donde ya no se va a mover el auto. Ahí voy a fijar la posición y la escala. Y la rotación. Voy a retroceder acá. Y voy a acomodarlo. Bien. Bueno, este último ejercicio de texto que vamos a presentar se trata de lo siguiente tenemos un comercial o una escena de un comercial con la actriz Carla Sousa vamos a ver que vamos a hacer que en esta parte donde ella voltea vamos a elegir exactamente esta parte donde voltea y ahí vamos a cortar el clip vamos a hacer que venga un texto y pase por detrás de ella para ello vamos a hacer una máscara copiando su imagen podríamos recortarla en Photoshop o otra aplicación pero lo vamos a hacer en Premiere aquí vamos a dar botón derecho y vamos a irnos al menú que dice congelar fotograma opciones de congelar fotograma nos va a salir una ventana de diálogo y le vamos a decir que en el punto de entrada y ahora vamos a pegar ese fotograma arriba del resto y ahora vamos a pegar ese fotograma arriba del resto como ven aquí se quedó ya congelado el video vamos a hacer una copia con control C y lo vamos a pegar arriba aquí está voy a dejar un hueco entre ambas crear una máscara para ello seleccionamos la de arriba y control de efectos vamos a control de efectos y en opacidad cierren todos los atributos ya habrán únicamente opacidad vamos a utilizar la pluma y vamos a ir trazando ahorita no importa que quede muy bien ahorita la vamos a ajustar y vamos a ajustarla con la manita esta vamos a ir acomodando cada uno de esos keyframes si necesitamos crear otro y aquí lo acomodamos y vamos a ir pegando los keyframes a la imagen de esta actriz ustedes no ven ningún cambio pero observen lo que sucede si yo oculto el video de abajo ya tenemos arriba a la chica recortada que voy a hacer con el video de abajo me voy a ir al menú efectos corrección de color voy a utilizar mejor de una vez directamente el de blanco y negro aquí está ahora voy a crear un texto archivo nuevo título heredado voy a elegir un tipo de letra este me gusta y aquí voy a empezar a escribir voy a usar la letra un poco más chica así está bien y lo voy a centrar y lo cierro aquí vamos a proyecto y vamos a buscar ese título que acabamos de crear y lo vamos a meter en medio de ambas imágenes y eliminar todo lo que no necesitamos ¿qué voy a hacer con el texto? aquí voy a animarlo poniéndole en posición un keyframe y al final le vamos a poner otro el primer keyframe lo vamos a mover fuera de cuadro y en el último keyframe lo vamos a mover del otro lado del otro lado lo vamos a mover lo vamos a mover lo vamos a mover